hola tejedoras cómo estáis hoy os traigo estos desmaquilladores son muy sencillos de realizar pero la verdad es que son muy útiles esto de poder tejer a crochet complementos y cosas que a la vez las podamos utilizar en nuestro día a día es maravilloso las podéis regalar estos desmaquilladores y lo vamos a hacer mirar este sencillito de una sola capa y lo podéis hacer de dos yo en este caso os voy a mostrar cómo hacerlo de dos que es sencillamente dos desmaquilladores juntos chicas si no estáis suscritas al canal suscribiros compartir y sobre todo muy especialmente coger aguja y lana que comenzamos los materiales que vamos a utilizar es hilo de algodón orgánico cien por cien una aguja y unas tijeras comenzaremos haciendo un nudo lo dejaremos un poquito flojo porque después aquí es donde tendremos que comenzar a hacer nuestro grupito de piñas para comenzar a hacer nuestro grupito de piñas hacemos una cadeneta dos cadenetas y tres cadenetas cojo hebra pincho dentro del anillo saco y hago como si fuera un punto alto sin cerrar cojo uno dos y tres realmente son cuatro pero yo cuento ya las tres cadenetas que hemos subido para poder cerrar nuestra piña dejamos la hebra un poquito floja la introducimos entre la primera de las tres cadenetas en este caso sacamos la hebra y hacemos una cadeneta de cierre vamos a hacer también una cadeneta de separación volvemos nuevamente introducimos y sacamos por uno uno dos y tres vamos a tener un cuarto y pasamos la hebra por todo sacamos y hacemos una cadeneta de cierre más otra cadeneta de separación esperar cadeneta de separación y nuevamente nos vamos vamos a hacer otro tenemos que hacer en total siete piñas tiene que cerrar bien el circulito uno dos tres y cuatro cojo la hebra lo paso por todo la dejo así un poquito floja cojo paso por dentro saco hago una cadeneta de cierre y una cadeneta de separación y continuo hasta tener si estáis tejiendo así pues siete siete grupitos de piñas tenemos nuestras siete y vamos a cerrar la cadeneta de separación con un punto aquí deslizado sin cerrar aquí empezamos si fuera deslizado haríamos así pero nosotros lo vamos a dejar aquí porque vamos a seguir y entonces hacemos una dos y tres entonces podemos darle la vuelta a la labor porque si nosotros continuamos tejiendo hacia aquí si os fijáis no tenemos hueco a no ser que le demos la vuelta a nuestro desmaquillador y vamos entonces empezamos una dos tres y cuatro y tenemos hecha la primera piña pasamos dejamos un poco suelto y cerramos con una cadeneta y una separación que vamos a hacer ahora dentro de este mismo grupito vamos a hacer otra piña porque vamos a hacer aumentos entonces uno 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 dos tres y cuatro pasamos la hebra por todo la dejamos así un poco suelta pasamos por el medio de las dos piñas que hemos hecho y cadeneta de separación para hacer nuestras dos siguientes piñas que serán en el siguiente hueco que encontraremos sólo no vamos a hacer ninguna separación sólo vamos a hacer la cadeneta de separación cuando hagamos dos piñas entonces seguimos dos dos tres y cuatro pasamos una hebra por todo la dejamos un poco suelta y pasamos por aquí una cadeneta y cadeneta de separación porque estamos haciendo dos piñas dentro de cada uno de los huecos que vemos dos y volvemos nuevamente uno dos tres y la verdad es que estos son muy prácticos tres y cuatro uno dos tres cuatro sí efectivamente paso por todo dejo la hebra así un poco suelta y paso por aquí y listo y aquí no hago ninguna cadeneta de separación me voy al siguiente hueco y toda la vuelta la tengo que repetir exactamente igual dos puntos piña en cada huequecito que encontréis uno dos tres y cuatro paso por todo y cierro con una cadeneta toda la vuelta igual aquí sí que hago una cadeneta de separación porque estoy haciendo el aumento uno dos tres y cuatro paso por todo y cierro con una cadeneta toda la vuelta igual ya terminamos esta vuelta y nada ahora lo único que vamos a hacer es a partir de aquí pues como lo hicimos en la interior también si os es más fácil lo podéis hacer así pero bueno yo creo que queda más bonito si desde aquí ya subimos los puntos cadeneta hacia arriba dos y tres bueno ahora lo que os comentaba ahora vamos a ver aquí lo que tenemos que hacer es donde veamos un grupo de piñas una y dos el grupito que de piña vamos a hacer otro grupito de piñas pero entre los dos grupos vamos a hacer una sola piña veréis como lo vamos a hacer hice las tres cadenetas como hace aquí no puedo tirar doy la vuelta cojo hebra y empiezo y me toca entre las dos piñas venga una dos y tres cojo la hebra porque la cuarta serían las tres cadenetas cojo la hebra bueno la paso cierro y aquí solo cierro con la cadeneta continuo me voy al grupo mirar veis hay dos y aquí sí que hago nuevamente repito lo mismo dos piñas separadas por una cadeneta tres y cuatro cojo la hebra la dejase un poquito suelta la paso por debajo por aquí por el medio de los dos puntos saco saco y cadeneta otra cadeneta de separación y aquí vuelvo nuevamente a pinchar y hago el grupito uno dos dos tres y cuatro paso la hebra y en medio de los dos cierro con una cadeneta aquí no hago la cadeneta de separación la cadeneta de separación solo la hago cuando hago el grupo de dos si os fijáis ahora ya aquí hay otro grupo de dos pero en medio yo voy a tejer una piña sola una dos tres y cuatro paso la hebra por todo dejo un poquito suelto aquí paso entre el grupito de piñas tres cerramos y listo y nos vamos a repetir estas dos piñas tenemos que seguir esta secuencia entera toda la vuelta dos tres 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 y cuatro paso por todo hago uno y dos y nuevamente pincho en este uno dos tres y nuevamente pincho en este tres y cuatro paso por todo y cierro con una cadeneta separación y así vamos haciendo bueno y ahora terminando esta vuelta podemos hacer como estos desmaquilladores sencillitos desmaquilladores sencillitos entonces hacemos un punto bajo en cada uno punto bajo que sería esto os voy a mostrar un poco para cadeneta bueno y empezamos a hacer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior mirad saco tengo dos en medio de este busco mirad uno en medio punto bajo y así tendríais el desmaquillador básico ahora bien este es y ya estaría ahora yo lo que os quiero hacer uy que se me deslizó deshizo esperar que se me deshiló lo vamos a hacer doble para quien lo quiera doble porque le parezca que es más cómodo lo maneja mejor etcétera entonces tendríais que repetir uno exactamente igual que yo ya lo tengo repetido que es este entonces sería colocarlos cara con cara y empezar a unirlos dejando un huequecito para poder introducir la mano los dedos para desmaquillarnos más cómodamente entonces a ver que yo tengo ya hecho este y lo vamos a hacer así veréis muy bien uno con otro perfecto y aquí vamos a cortar las hebras para dejarles para ir uniendo a través de aquí ya lo tenemos preparado y entonces empezamos vamos a ver si os lo puedo mostrar bien pues nada simplemente vamos a unir uno y otro cogemos la hebra la pasamos y venga con un punto deslizado con un punto deslizado vamos al siguiente y pasamos con un punto cogemos pasamos la hebra con un punto deslizado nos vamos al siguiente cogemos la hebra y pasamos con un punto deslizado o mirar cómo nos va quedando unirlos bien que nos cuadre bien entonces vamos a unir aquí y aquí con un punto deslizado nos vamos al siguiente con un punto deslizado deslizado nos vamos al siguiente con un punto deslizado con un punto deslizado mirar con un punto y otro deslizado que vayan bien uniditos seguimos uniendo seguimos uniendo con un punto deslizado 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 pues nada así lo tenemos que ir cosiendo pero no toda la vuelta porque tenemos que dejar una abertura suficiente como para luego introducir nuestros deditos que nos pasa una ambulancia por aquí no sé si la sentís ay bueno os voy a decir yo cuánto voy a dejar yo de que vaya bien unido todo vale yo voy a dejar cinco piñas para poder poner los deditos y poder desmaquillarte cómodamente ha quedado muy muy bonito ahora sería ir rematándolo este desmaquillador este desmaquillador lo regalaréis y la verdad es que a la gente le encantará no solamente porque ahorraremos porque se puede lavar sino también porque es ecológico cuidamos el medio ambiente y la verdad es que ha quedado muy muy bonito bueno tejedoras espero que os haya gustado este tutorial recordar que los podéis hacer básicos solamente de uno o dobles como este la verdad es que quedan los dos muy bonitos y yo los he probado y son una maravilla recordar de hacerlo de algodón 100% suavecito chicas que os puedo decir si no estáis suscritas al canal suscribiros compartir seguirnos en las redes sociales y un beso muy muy fuerte de Silvia